Con este tema con el Mundial de Hockey en la ciudad de Rosario, esta tarde las Leonas van por más. ¿Cuál será concretamente el rival? Maximiliano Steyman, bienvenido. ¿Cómo estás Pablo? El rival es Corea, pero para tener un poquito más de noción de lo que se puede esperar, estamos aquí junto con el técnico Carlos Retey. Bueno, ¿cómo están las chicas en este día previo, en estos momentos previos al segundo partido por este Mundial? Buenos días a todos. Estamos tranquilos, ya terminamos las charlas, recién terminamos la última charla técnica y ya tenemos la cabeza puesta en Corea, ¿no? Después de pasar el primer partido, el más difícil, en lo que representaba el marco, emociones, y uno ya se va habituando al torneo, así que estamos tranquilos, disfrutando mucho de este momento. ¿Las notaste más relajadas a las chicas que en la previa, el primer partido, hablando de todo esto, de la ansiedad, de la gente, de los familiares, todos en la tribuna? En realidad, antes del partido yo las había visto tranquilas, lo habíamos hablado con todo el cuerpo técnico, y veíamos al plantel que estaba ante una situación muy importante, un evento muy importante que iban a enfrentar, estaban tranquilas en lo general. Por eso creo que hicimos un muy buen primer partido, un primer partido mundial siempre es muy complicado, y lo analizamos con todo el cuerpo técnico, y fue realmente muy, pero muy bueno. Viendo y repasando seguramente el partido, ¿te llamó la atención el segundo gol de Sudáfrica, esa distracción? No, lo bueno es que lo que les pasó a las chicas, recién lo hablábamos, es que creyeron que habían cobrado a favor nuestro, y la nueva regla esta que te hace sacar la pelota de la línea punteada, también estuvimos mirando, no había quedado detenida totalmente la pelota, y bueno, pero es una distracción que recién analizábamos todos juntos, que es bueno que nos haya pasado ahora con un partido que terminamos ganando 5 a 2, siempre pasa, ¿no? Un deportista que es un ser humano comete algún error, pero como te dije antes, habíamos analizado el partido, y creemos que hicimos un muy buen primer partido, con mucha solidez, realmente hubo muchísimas penetraciones al área de Sudáfrica, y ellas muy pocas, así que tener 3 puntos después de un debut, nunca se le había ganado a Sudáfrica en una Copa del Mundo y un Juego Olímpico, que son los turnos más importantes, así que 3 puntos con Sudáfrica, ahora Corea, Corea le viene a ganar a China, es un partido con mucho vértigo va a ser, ellas son un equipo típico de esos que juegan vertical, así que bueno, trataremos de usar la táctica, la que mejor se adapte al rival de hoy. ¿Se sorprendió Corea ganando a la China en el debut? No, porque hace 40 días le ganó en la Copa Asiática, Corea-China, y en la clasificación para la Copa del Mundo de Rosario ha ganado solamente China 1 a 0. En la alta competencia es muy difícil que haya mucha diferencia entre un equipo y el otro, sobre todo entre los 8 mejores del mundo, así que hay que respetar a todos, no cabe ninguna duda, tener los pies sobre la tierra, que ganar el Champions o ganar el primer partido no te otorga nada, sino la responsabilidad de afrontar el segundo partido con el mayor de las responsabilidades, las chicas están súper concentradas, tenemos muchas ganas de jugar este partido y ojalá que podamos hacer un buen partido. Esperemos 19.30, comienza el partido por esta pantalla y esperemos alrededor de las 21 estar festejando. Sí, tenemos que estar tranquilos, como te decía antes, disfrutar de este Mundial que se hace en Argentina con la familia, con la gente, con el pueblo argentino que se ha acercado a la cancha, los que lo ven a través de la televisión pública, estamos acá en el Plaza Real en Rosario que nos atienden de 10, así que estamos muy felices de poder representar a la Argentina de la mejor manera. Bueno, muy gracias Carlos Retegui, 19.30, no se olvide por esta pantalla el segundo partido de las Leonas en el Mundial de Hockey.